Así corren las aguas negras en la vía principal del barrio Altamira, parte baja. Los afectados piden a los entes competentes reparación de este daño que los tiene afectados. Están corriendo por la vía principal de la entrada al barrio. Hemos tocado diferentes entes competentes de acá de la ciudad. Hemos estado en la alcaldía, hemos estado en infraestructura y último hemos estado en aguas de Barranca Bermeja. Hemos estado dos veces en aguas de Barranca Bermeja. No nos han colaborado por la problemática de que dicen que el barrio no está legalizado, pero este barrio ya lleva una cantidad de años y pues sí, no está legalizado. Pero sí necesitamos que en verdad los entes competentes se miren la problemática que tenemos, ya que hay niños, habemos personas que estamos viviendo acá. Agregan que el daño trajo la proliferación de mosquitos y de roedores. Vía un mosquito en horas de la tarde y los olores son tremendos cuando comienza a calentar el sol. Entonces aquí no nos aguantamos ya, hemos estado tocando puertas para ver si algún ente competente nos puede colaborar con ese sistema de la tubería. Por su parte la empresa aguas de Barranca Bermeja respondió a esta problemática. Es un asentamiento humano y regular que se ubica allí, por lo tanto para nosotros poder acceder a algún tipo de inversión frente a proyectos de alcantarillado o generar algún, o elaborar algún tipo de proyecto y así poderlo materializar, se requiere de contar con la legalización de los predios, el certificado de uso de suelo y el plano del loteo. Ese daño en este sector de la Comuna 3 de Barranca Bermeja, según los habitantes del sector, cumplió ya cuatro meses.